¡Hey, hola! El día de hoy tenemos video de Lego. ¿Estás listo? Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy quiero contarte algo súper importante. Cuando yo era pequeño, quería hacer muchas cosas. Me imaginaba que cuando fuera grande iba a trabajar en esto o en aquello. Por ejemplo, cuando yo era muy pequeño, me imaginaba como explorador desenterrando huesos de dinosaurios. En algún momento imaginé que iba a la luna en una nave espacial. También pensé que iba a construir casas como arquitecto. Pero había algo allí. Pues realmente ya no hay tantos huesos de dinosaurio por descubrir. Cuando quise ser astronauta, me di cuenta que me daban miedo las alturas. ¿Y qué tal si me caigo desde la luna? Después, cuando quise ser arquitecto, como me salían las casas chuecas, dije, ¿qué tal si a una persona no le gusta vivir en una casa así con la puerta rara? No. Quise ser médico, pero como que eso de ver sangre se me hace muy raro. Después, dije, yo voy a cuidar los bosques. Pero los mosquitos luego me picaban mucho. No era buena idea. Después quise ser comerciante. Pero como que eso de dar el cambio y comprar y vender a veces no es tan buena idea. Luego me faltaba dinero. Pero después crecí. Y yo quise ser artista y construir muchas cosas bien padres. Y con esto convertirme en un maestro Lego. Y entonces, construir cosas más interesantes. ¿Qué tal si combinamos objetos? Y jugamos con nuestra imaginación. Y creamos no solamente una casa, sino una casa en donde no solamente podamos verla y vivir, sino jugar con ella. Imaginar cosas súper padres. Mundos más interesantes todavía. Y claro, uniendo todo lo que a mí me gustaba. Y recuerda que tú puedes construir y crear todo lo que te propongas. Puede ser lo que tú quieras cuando seas grande. Imagina, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Cuídate mucho. Que tengas un gran día. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.